Y alabamos Señor, alabo en tu nombre Jesús Hermano o hermana, alabemos con todo nuestro corazón Al Rey de redes, Señor de señores Jesús se acordó de mí Porque me tiene cariño Un día oí su voz Y ahí cambió mi destino Cristo se acordó de mí Y me quitó de pecar Yo ya sabía de Él, mas no quería entender Pero Él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Pronto se acordó de mí Cristo se acordó de mí Y me quitó de pecar Yo ya sabía de Él, mas no quería entender Pero Él se acordó de mí Grande esta misericordia de Jesús Por eso te alabo Señor Y no me canso de cantar tu nombre Jesús se acordó de mí Porque me tiene cariño Porque me tiene cariño Un día oí su voz Y ahí cambió mi destino Cristo se acordó de mí Y me quitó de pecar Yo ya sabía de Él, mas no quería entender Pero Él se acordó de mí Pero Él se acordó de mí Misericordia Fue la que tuvo de mí Mi Jesucristo Pronto se acordó de mí Pronto se acordó de mí Cristo se acordó de mí Y me quitó de pecar Y me quitó de pecar Mas no quería entender Pero Él se acordó de mí Él es tan grande Con nosotros Recíbalo iglesia Recíbalo Misericordia 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 Misericordia